La violencia contra las mujeres que no debe existir en ningún nivel, pero con todo derecho, cuando terminen las jornadas de trabajo, no podemos dejar a los niños mañana sin clases, bueno, el día 8 sin clases. O sea, creo que una mujer maestra puede hacer gran conciencia sobre la violencia contra su género, contra su género de mujeres, en las aulas. Igual que lo podría hacer otra persona que no es maestra en una marcha. Es un tema de solidaridad social, pero si mañana imagínense que hay otra festividad y dicen suspendemos clases, o sea, necesitamos trabajar más por la educación, esa es la realidad.